Ra, ra, ragazan, you stay in the morning Me falta el abanico Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien aquí, acompañado de mi abanico Que no hace calor ninguno, me hace más bien fresquete hoy Pero bueno, hoy, para caldear el ambiente Ahora he cogido un boli Traigo un salseo tecnológico ¿Qué está pasando con Google en la Unión Europea? Por favor, que se me está quedando el culo torcidísimo La Unión Europea vuelta a atacar El ataque de la U ¿No os habéis enterado? Yo estaba navegando por internet Bueno, por internet, lo escucha en la radio por todos lados Cuando de repente... ¡Dice esa roja parece! Salseante total La Unión Europea ha acusado a Google de abuso de posición dominante con Android Y amenaza con multas millonarias Le va a sacar las perras al Google Así está la cosa, gente La Unión Europea ha dicho Vamos a ver, ¿qué está pasando con Google, con Android? Que está monopolizando todo el mercado de los smartphones Mobristi Inteligentes Ha presentado, mira, cargos formales contra el buscador Al considerar que no cumple con... ¿con qué? Con las leyes antimonopolio Es que está aquí escrito Lo que pasa es que me he perdido Las leyes antimonopolio comunitarias Y abuso de suposición dominante ¡Qué fuerte! Bueno, bueno, bueno ¡Uy, uy! ¿Cómo está el patio? Han dicho que una de las cosas que Google está haciendo mal Porque se lo está metiendo a todos los fabricantes por los ojos Es que incluye... A mí, de hecho, me viene en mi PQA4M5 Que me ha salido un poquito regulero Aquí me viene el cuadro de búsqueda de Google O sea, lo de Google... La barra esa de búsqueda Google Search ¿Viene por defecto? No sé cómo se quita Es que, bueno, ni siquiera lo he probado A ver, voy a ver si soy capaz Eliminar esto de aquí ¿Se puede quitar? ¡Uf! No se puede quitar Esto no lo puedo quitar ¡Ok, Google! ¡Oh, me está escuchando! ¡Google! ¿Eres monopolístico? Bruselas última una acción contra Google Por prácticas monopolísticas al imponer, etc. ¿Es Google un monopolio? Demandan a Google en la UE Por prácticas monopolísticas con Android De verdad Es que hasta él mismo Su propio buscador No se censura Por lo menos Nos queda esa tranquilidad ¡Gilipollas! ¡Oh, qué sinvergüenza! Yo no puedo quitar del Mobris La dichosa barra esta de búsqueda La están metiendo por los ojos Son monopolísticos todos Y si yo quiero utilizar otra barra Una barra de Chopped Pork Así que la Unión Europea Ha presentado una serie de cargos Os los voy a leer así un poquito Poquito a poco La voy camelando Las tres prácticas que dice la Unión Europea Que impone Google Obligar a los fabricantes A preinstalar el buscador de Google Y Chrome En todos los teléfonos A mí esto me venía ya con Chrome Yo no... No se lo instalé Impedir que los fabricantes Utilicen sistemas operativos de la competencia Pero basados en el código de Android Esto básicamente viene a decir Que Google hace Android Con código abierto De tal manera que cualquiera Puede coger ese código Y adaptarlo Para crear una versión alternativa de Android Pues Google pone impedimento Bueno, 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 bueno Y mira lo que dice también Ofrecer incentivos económicos A los fabricantes Y a las operadoras A cambio de que preinstalen Google Search En sus dispositivos Le da perra Los tiene todos comprados Esto es un mensajito para Google Lo estás haciendo muy mal Más vale que mejorases también un poquito YouTube Porque de vez en cuando Se le va un poco la cabecita Pero bueno Esto ahora mismo está un poco en el aire Ahora Google tiene que presentar alegaciones Para defenderse ¿No? Hombre No se va a estar callado Bonito es él Esto como sigue adelante Por lo visto han dicho en la radio Que todo se cuenta Todo se rumorea Que tiene que pagar el 10% De lo que gana el año Google De multa Pero vamos Que esto no es nuevo En la Unión Europea Ya a Microsoft también Le dieron un buen hachazo Con Windows Acusaron a Microsoft De que incluían por defecto En Windows Su propio reproductor de música El Windows Movie Player Ese ¿O cómo se llamaba? Espérate A ver si viene aquí instalado Movie Movie Pues aquí no lo encuentran El reproductor que viene por defecto Con Windows Que yo Como utilizo el VLC O el Media Player Classic Pues con eso me apaño Como lo incluían por defecto No le daban al usuario La opción de elegir Qué navegador instalar Si sois usuarios de Windows A lo mejor Por ejemplo en Windows 7 Lo hicieron A lo mejor os ha salido así Una ventana salvaje ahí ¡Ventana salvaje parece! Con todos los navegadores Que os podéis descargar Para instalar ¿Por qué ha hecho eso Microsoft? Porque la Unión Europea Los obligó Era una táctica monopolística Con Internet Explorer Tanto Internet Explorer Da a los usuarios ahí Opciones Que elijamos navegadores Os voy a decir una cosa Que mucha gente critica El salvame Pero luego en el mundo De la tecnología Estamos igual No está la Unión Europea Pa' pollo Pues esta es la movida gente Que la Unión Europea Le quiere dar el hachazo Ahí a Google Pa' sacar las perras Google acusada de monopolio ¿Quién lo iba a decir? Yo estoy súper extrañado ¿Qué os parece este Salseo tecnológico? Dejadme un comentario Y me lo decís Lo que yo no sé Si Apple lo van a acusar Porque Apple Esto también Muy suyo ¿Eh? A ver cómo se desarrollan los hechos Por cierto Que no cunda el pánico Que la tengo aquí Manzanilla Con miel Porque yo qué sé Me apetecía algo dulzón ¿No? Como lleva el dulcorante A tope de Power Pues Me pica la barbilla Me doy el sorbito Hasta el próximo vídeo ¿Qué pasa coniskt? No 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 Gracias.